Ah, miren, para hacer una carnita asada. Yo creo que también puedes pedir el espacio y aquí hacer una carnita asada en tu pleno viaje. Y el día de hoy nos toca hospedarnos en Home to Suites by Hilton. Aquí se ve, ay, perdón, no enfoca bien, pero bueno, créanme, aquí dice Home to Suites by Hilton. Este es una cadena, yo no la conocía, es la primera vez que nos hospedamos aquí. Y estamos en la ciudad de Filadelfia, bueno, se llama King of Prusia, que está como a 20 minutos de Filadelfia. Es una especie de, creo que entiendo el concepto como si fuera un mini mini depto, porque tiene refrigerador, tiene utensilios de cocina, tiene microondas, tiene hasta lavatrastes. O sea, es un mini 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 cocinita dentro de las habitaciones. Y eso pues de verdad está práctico, porque no sé, si viajas con familia, con niños, pues es algo que sí creo que vale bastante la pena. Este, está bien la decoración, el tarábano hirviendo, puede ser un tourcito rápido, para que lo conozcan el hotel. Tiene estacionamiento y, les decía, por ejemplo, tiene, tiene desayuno incluido. Mañana, este, igual a ver si grabamos el desayuno. Tiene una terracita, que con este frío no sé para qué es la terraza, pero supongo que en otros meses se ha de poner más agradable. Este es el área donde, donde se hace el, el este, los desayunos. Y bueno, como pueden ver también hay sala, una tele, como para ver los partidos. Aquí está, Home to Suites by Hilton. Aquí está la recepción. Ya, entrando aquí está muy agradable. Esta es la decoración. Tiene una chimenea digital. Bastante coqueta. Este es el lobby. Y, por ejemplo, lo que les comentaba. Tiene, este, como tiene microondas y tiene utensilios de cocina, también te venden lo que viene siendo, ya, tu comida, tus meals. Tiene también refrescos para, cafés, tés, aguas. Y de este lado tiene dulces. Esta parte de acá es donde ponen el desayuno. Espero que mañana nos dé, nos dé tiempo para grabarlo. El desayuno, pues, básicamente es cereal, frutas. Acá ponen pan para tostar y bagels. Y de este lado tienen muffins. En esta mueblecita de ahí. Muffins con huevo y jamón. Y al fondo es para hacer tus guaples. Es muy sencillo. Tiene una máquina de jugos. Y de este lado, al fondo, ahí es donde están viendo el partido. Tenemos la área para café y té con cremas y todos los utensilios. Y eso es básicamente las 24 horas. El desayuno es como entonces este tipo de hoteles de 6 a 10 de la mañana. Está incluido. Y esperemos poderlo grabar mañana. Tiene una pequeña área de centro de negocios. Aquí puedes checar tu email. O este, hacer tu check-in de tu vuelo. Si no traes dispositivo electrónico. Obviamente hay wifi en todas las habitaciones. Otra pequeña salita. Esa es la terracita. Que en días de calor creo que se ve bastante agradable. Vamos a continuar el tour. Por ejemplo aquí. Ellos se bajaron a ver su partido de basquetbol. Y están ahí. Entonces está bastante bien. Después, tenemos aquí el lobby. Y vamos a ver qué más hay. Ahí empiezan las habitaciones. Y aquí está lo que viene siendo un gimnasio. Un pequeño gimnasio. Muy sencillo. Tiene dos caminadoras. Tiene una escaladora. Allá para hacer. ¿Lisas? ¿Está abierto? Bueno, creo que es con la tarjeta. Pero bueno. Básicamente es eso. A ver, vamos a ver si podemos entrar. Ok. Ya tengo la tarjeta. Uy. No, no tengo acceso. Creo que sí ya. Ahí está. Sí. Sí me dio acceso. Y están las caminadoras. Con sus teles para estar viendo ahí la tele. Mientras haces ejercicio. Una bicicleta. De este lado tenemos pesas. Y para hacer ejercicio. Y para hacer ejercicio. Este banquito. Elíptica. Y este aparato. Muy sencillo. Pero creo que cumplidor. Para hacer yoga. Para hacer pilates. Ah, tiene la bandería. Órale. Esto no lo había visto. Bastante interesante. El costo. No sé si cuesta. Dos dólares. No lo sé. Voy a investigar. Y lo ponemos por ahí en la descripción. A ver si lo podemos poner aquí en el video. Cuánto nos cuesta. Pues sí. Yo creo dos dólares. Y dos dólares por carga. Dos dólares para el secado. Y. Esto es igual. Yo creo. Me imagino. Esta es la bandería. No contaba con. Eso. No había visto que deje el suelo a la bandería. Ok. Ahora. Vamos. Al. Y este es el. Elevador. Por acá está. El pasillo. Y tiene. Máquina de raspados. No. Un dispensador de. De hielo. Este es el. Pasillo. De los cuartos. Ahora vamos a nuestra habitación. La habitación nos tocó. Esto. A los 25. Disculpen. Que ahora sí. Perdón. Pero. Una de las cosas que. Les queremos mostrar. Que yo creo que por eso también. El precio. El concepto. Este. No te hacen la habitación. Ayer llegamos. Este. Perdonen el tiradero que van a encontrar. Pero bueno. Este. Mañana vamos a andar muy atareados. No sé si me da oportunidad de grabarles. Ok. Este es el tour. El tour de la habitación. Pero este es como un mini 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 depa. Tiene solo de microondas. Tiene platos. Tiene todo. Perdón el relajo. Hay cafetera. Tiene aquí. Este. Jabón. Todo. Como para que. Tú puedas adar. Hay todo para cocinar. Lo que sí lo tiene es como estufita. Pero bueno. Está. Muy. Muy equipada. Su tarjita. Su microondas. De muy buen tamaño. Y su refri. Tiene el refri. Y ya. Y aquí te instalas. Y hasta congelador. También tiene incluso. Lavatrastes. Esto es lo que es. En la entrada está como la cocinetita. El baño. Aquí tenemos el baño. Entonces aquí está. Lo básico. ¿No? Del baño. Tiene su tina. Su tina. Con su jabón. Su. Todos su. Sus accesorios de baño. Vaya. Tiene secadora de pelo. Y este no lo abierto. No hay nada. Ok. Ahora de este lado. Tiene un. Escritorio. Para poder trabajar. Con su lamparita. Y esta habitación. Es para tres personas. Este es un. Sofá. Que se hace. Cama. Ahí está. Una lamparita. Las lámparas tienen. Este. Su conexión. Para. Para cargar. Incluso la de aquel lado. Tiene esta USB. La tele. Aquí en la tele. De. 42 pulgadas. Me parece. Otro espacio. Donde estamos ahí. Trabajando. Y de este lado. Un mini closet. Tiene calefacción. Y aire acondicionado. Esta es la otra lámpara. Que comentaba. Que tiene incluso aquí ya. Su cargador USB. Su alarma. Nuestra habitación. Tiene vista. Hacia. Hacia. Fuera. Y. Esto es. El tour. De la habitación. Es. El conceptito. Pues. Parece ser. Que es como un mini depa. Que pues. Más bien. Es por algunos accesorios. Yo lo veo. De tamaño. De. Cualquier. Habitación. Estándar. Aquí en los Estados Unidos. No veo. Así como que. Algo muy distinto. Como un mini depa. Pero ese es como el concepto. Aquí miren. Este tiene una cortina. Como para dividir el área. Y dar como más privacidad. Y ya. Es según. Habitación para tres. Aquí está. Tiene plancha. Y. Insisto. Disculpen el tiradero. Pero bueno. No quería dejar de. Hacer el video de. De. La habitación. El costo de la habitación. Pues para tener todo lo que tiene. La verdad es que. Creo que está bastante accesible. Me parece que está en. Como en 120 dólares. Les pongo aquí el dato exacto. Y. Pues esta es. La habitación del. Home to. Suite. By Hilton. Adiós. Ya investigué. Resulta ser que no sé. Este. Ahora es la tendencia. La moda. Que se yo. En todos. O no sé si todos los hoteles. Pero no te hacen la habitación. Hasta que les pidas tú. Hasta que no llames. Por estas cuestiones. De estas nuevas. Anormalidades. Entonces. Este. Si no. Pides que te hagan la habitación. No te la hacen. Entonces. Ahí está. Ahí está el tip. Este. Si tomen en cuenta. Si quieren que les hagan la habitación. Que. Llamar o avisar. Que si quieren que te. Que si quieres que te hagan la habitación. Good morning. Y este. Este es el. Desayuno. Para hacer. Tus. Waffles. Unos muffins. Por fans. Pan tostado. Bagel. También tostado. Aquí tenemos unos panecitos. Mantequilla. Queso. Y. Y. Unas galletas. Bermeladas. Crema de maní. Aderezos. Miel. Cereal. Leche. Y. Por acá tenemos. Granola. Me parece. Prátano. Manzana. Están los platos. Y. Máquina para jugos. Y. Vamos a ver la terraza del día. Esto va a ser mejor. Para hacer una carnita asada. Yo creo que también puedes. Pedir el espacio. Y aquí hacer una carnita asada. En tu pleno viaje. Aquí está. Lo que es el. Área de. Desayunos. El café. Vamos a grabar la parte de. Tés y cafés. Bueno. Aquí está. Aquí está. Descafeinado. Agua para té. Y café. Las tazas. Aquí hay cremas. Los sabores. Tés y cafés. Y. Este fue. Nuestro video. De. El hotel. Home to Suites. Aquí en. Filadelfia. Ahí está. Home to Suites. Adiós. — Un saludo. Amén. Gracias por ver el video.